A 68 años de la ley de colonización, recién en los últimos 10 años se profundizó el proceso de entrega de tierras a través de políticas diferenciales. Hoy existen más de 3.800 colonos. El principal objetivo es asegurar el acceso a la tierra para cientos de familias de asalariados o pequeños productores. Soy integrante del grupo de tierras por palmita, soy colona de un campo que está ubicado en Duranito, Soriano, a 10 kilómetros de Rodó. Este grupo, integrado por nueve socios, básicamente son productores asalariados y pequeños productores familiares. Nosotros somos empleados rurales, pequeños ganaderos, que andábamos prácticamente con los animales en la calle, ahora tener donde tenerlo es una seguridad. Mi vida, he sido siempre empleado rural, he trabajado en el establecimiento, como encargado, estoy como encargado en el establecimiento, por ahora. Y bueno, pensamos, tenemos acá esto y ayudando a esto y contento por los predios que nos han tocado. Acá tenemos 90 animales en este potrero y tenemos el otro que está también con aproximadamente unos 90 animales. Ellos acá están pagando una renta que no es la renta de mercado, es una renta bastante más baja, que les permite generar, ir mejorando el campo, el campo que ellos lo recibieron con los alambrados y poco más. Lo primero que se hizo, que el instituto nos dio una mano, que uno de los predios estaba prácticamente sin alambrado, y ahora hará un mes que terminamos de hacer mangas, tubos y embarcaderos, y bueno, y un campo se limpió. Ahora viene una etapa de otra limitante que ellos, asesorados con un ingenio agrónomo particular, han hecho un proyecto que han presentado al Ministerio de Ganadería, a la Dirección de Desarrollo, para el tema del agua. Queremos dividirlo en dos potreros, a la vez hacer pradera y a poder arrimar las aguadas como es necesario. El campo tiene aguadas naturales, o sea, el agua está asegurada, pero el poder tener una aguada, un alumbramiento de agua, les permitirá poder fraccionar el campo. Ese fraccionamiento, a su vez, les permite un mejor manejo, un manejo más racional del campo. Bueno, mis padres en un primer momento eran propietarios directos de la tierra y vendieron una fracción, era muy pequeño lo que tenían, entonces lo vendieron para pasar a ser colonos del instituto y ver, a partir de ese momento, ampliar un poco su horizonte y poder avanzar, por decirlo de alguna manera, o adelantar económicamente. Algo que en una fracción tan pequeña, no sé, se iba quedando restringida para la familia que éramos. Comenzamos con un poco de agricultura y lo vamos a ir rotando para hacer pradera, para poder vender los animales que tenemos ahora cada uno por su cuenta, venderlos para poner todo uno a sola firme, que sea un ganado todo en general y de todo el grupo. Y poder aspirar a lo que ellos quieren, a tener un rodeo único, o sea, lo colectivo, apostando a una raza, apostando a categorías más marcadas, con pesos, les cambia todo el manejo, ¿no? Yo desearía en el alma que me fuera un chiquitito mejor para el año que viene, ya está radicada acá. De hecho, ustedes pueden ver que yo ya tengo árboles frutales, hortalizas de aromática, y digo, y ya hice, alambre, este cuadrito, que no sé, será mediataria, para que los animales no me destrocen los arbolitos y esas cosas. Por suerte quedan orientales que siguen pensando que es válido la vida en la ruralidad uruguaya, en un programa de producción digna, justa, equitativa, y que se la juegan por esa forma de vida, en definitiva. El apego que tengo con la tierra viene desde niña. Me crié en el campo, hija de productores lecheros. Estoy estudiando para profesorado de Historia. Acceder a tierras del instituto para estas personas a largo plazo significa seguir en el campo, sobre todo para los jóvenes. La idea es, sí, es afincarnos acá, digo, no es ya a corto plazo, pero sí es la idea que tenemos de radicarnos acá en el predio. No perder tampoco esa búsqueda de promover, desde mi rol docente, promover en los chiquilines el que tampoco pierdan ese vínculo. El seguir fomentándolo y el seguir valorando lo que es la tierra, que es lo que nos da de comer. La historia del país va indisolublemente unida al tema de la lucha por la tierra. Me gustaría, sí, poder criar a mis hijos o estar en contacto con el campo. Además de haber trabajado para otro como he trabajado hoy, ahora estamos, estoy contento y alegre de trabajar para nosotros, para uno mismo. Gracias. Gracias.